Saludos mi gente, aquí Iván con el Giga. Oye, les tengo algo bien nítido y para los que no hayan visto el vídeo anterior, pues estoy haciendo una lista de los 10 mejores juegos de cada año de la década, desde 2010 hasta el 2019. Entonces, ya comencé con el 2010 y ahora voy a estar tocando el 2011, que es un año que está brutal, muchísimos lanzamientos buenísimos. O sea que ahora vamos a tener la oportunidad de ver cuáles son estos títulos. Por supuesto, también sígueme en las redes sociales, el Giga947, comenta, suscríbete y también quiero saber si estás de acuerdo con los títulos que puse en esta lista o si cambiaría de posición alguno de ellos o si tú quieres que alguno se me quede afuera. Quiero que sepas que esta lista es bien difícil. Ya llevo 15 años trabajando en esto y virar para atrás y ver todos estos títulos que tuve la oportunidad de jugar hace muchos años. Te cambio un poquito la perspectiva de cada uno de ellos. O sea que vamos a continuar ahora con la lista y comenzando con la lista del 2011 con mi número 10. Bueno y mi número 10 es un juego que tiene mucha fanaticada y ha sido, se convirtió en una serie bien popular que incluso el nombre de la serie se utiliza para definir dificultad dentro de un videojuego. Y por supuesto estoy hablando de Dark Souls. Este juego nadie lo esperaba y se convirtió realmente en lo que llaman no solamente un Cold Classic, pero un juego que desató un nuevo género. Con juegos como Nioh, Sekiro y obviamente los juegos de Souls, Bloodborne. El juego de la que está súper nítido. Por la única razón que está tan bajo en la lista es porque los que jugaron el primer Dark Souls saben que tenía muchísimos problemas técnicos. Y eso es algo que hemos visto en otros juegos de esta serie. Pero en el caso de Dark Souls fue un juego revolucionario y por eso se merece esta lista de los mejores juegos del 2011. Bueno mi número 9 estamos hablando de una franquicia que retomó a lo que anteriormente era el campeón de los juegos de carros de carrera, Gran Turismo. Y por supuesto estoy hablando de Forza Motorsport 4. Esta serie, luego de este título, aunque este juego es buenísimo, luego de este juego la serie fue mejorando de una manera impresionante. Y simplemente ahora mismo están dominando lo que es los juegos de carro, no solamente con esta serie, pero también con Forza Horizon que vamos a estar hablando de él más adelante. Por eso este es mi número 9 de los mejores títulos que lanzaron en el 2011. Bueno mi gente, mi número 8 es un juego de una franquicia más querida de la industria y por supuesto estoy hablando de Super Mario 3D Land. Y verá, este juego yo no lo tengo tan alto dentro de los títulos de Mario porque simplemente pienso que aunque era muy bueno y definitivamente uno de los mejores juegos del año, lo que eran los juegos de Mario Galaxy, New Super Mario Brothers, habían llegado justo antes de este para convertirse en alguno de mis favoritos de la serie. Y este juego me encantó, me lo disfruté, lo acabé, es súper entretenido, un excelente juego. Pero los dos juegos anteriores de Mario yo creo que habían sobrepasado mi expectativa. Y yo no sé si es que esperaba mucho de este juego, como era el primero realmente que vimos para el Nintendo 3DS y me gustó muchísimo. Pero yo creo que el gimmick de 3D le quitó un poquito a este título que como quiera, obviamente lo tengo en esta lista, es de los mejores juegos que lanzó. Es un año repleto de lanzamientos AAA y estamos hablando ahora del número 8 de los juegos del 2011. Bueno, aplicando para el número 7, tengo otra franquicia buenísima y una de las franquicias más reconocidas de la industria, también de Nintendo. Y estamos hablando de The Legend of Zelda Skyward Sword. Y como todos los juegos de Zelda siempre están bien altos en todas mis listas de los mejores juegos del año porque realmente siempre son bien buenos. Pero en el caso de Skyward Sword específicamente, yo creo que Nintendo se enfocó mucho en lo que fue el motion control. Y le quitó un poquito a una experiencia que era un juego bien interesante, tenía una narrativa bien cool que yo creo que le daba unos cambios bien nítidos a la serie. De la misma manera hasta un punto como lo hizo The Legend of Zelda Wind Waker, que es mi juego favorito de Zelda. Y de verdad que el juego está bueno, está muy bueno, pero si no llega a ser por el motion control, llega a ser un juego que tú podías jugar con controles tradicionales o con una mejor opción de motion control, pues yo creo que hubiera estado mucho más alto en la lista porque el juego está excelente, menos con los problemas que a veces no tienes para apuntar bien. Por eso es que este juego de Zelda tan bueno está tan bajo en mi lista. The Legend of Zelda Skyward Sword número 7 en los 10 mejores juegos del 2011. Bueno mi gente, ahora esto se puso bien difícil porque realmente desde el número 6 en adelante, todos estos juegos podrían quedar bastante altos en la lista, obviamente depende de gusto y depende a quién tú le hables, pero vamos a comenzar con el número 6, continuando esta lista, el juego Portal 2 de la gente de Valve. El juego está súper nítido, si jugaron el primer Portal, que fue una experiencia un poquito corta, pero fue una experiencia excelente. Portal 2 básicamente amplió en todo lo bueno que hizo el primer Portal, además de incluirle el modo multiplayer que tú podías jugar con otra persona. A mí me gustó muchísimo, este juego está súper brutal. La realidad del caso es que este año fue de los años más fuertes a principios de la década en cuanto a lanzamientos de alta calidad y por eso lo tengo como el número 6, pero si nunca has tenido la oportunidad de jugar Portal 2, jueguenlo en PC o en cualquiera de las diferentes plataformas porque este juego es buenísimo, súper entretenido, te pone a pensar y de verdad que es uno de esos juegos que tú dices qué bueno que tuve la oportunidad de disfrutarme este título, específicamente si estás jugando con una amistad tuya, aunque es de estos juegos que en el evento cooperativo, si la otra persona, si uno no está bien granado con la otra persona, van a discutir. O sea que este es mi número 6 de los mejores juegos del 2011, Portal 2. Mi número 5 es la secuela de uno de los juegos exclusivos de PlayStation que yo creo que tiene más corazón y por supuesto estoy hablando de LittleBigPlanet 2. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos de los desarrolladores de Media Molecule a través de los años con los juegos de LittleBigPlanet, también ahora con Dreams y de verdad que la creatividad, ver las creaciones de la gente en un momento cuando realmente no era algo tan popular en la industria o tan open, principalmente en consolas y LittleBigPlanet 2 yo creo que hizo un montón de cosas bien nítidas que yo pensé que se iban a trasladar a LittleBigPlanet 3 pero por diferentes situaciones no sucedió, pero LittleBigPlanet 2 es de mis juegos favoritos de esta década. El juego está súper nítido, súper entretenido, mucho corazón. Es un juego buenísimo para jugarlo con cualquier persona, con primos, con amistades, con hermanos, con tu pareja. De verdad que es un juego buenísimo y simplemente ver la creatividad de las personas. Por eso es que me llena tanto saber que ahora, para los que no sepan, el 14 de febrero va a estar llegando Dreams finalmente para tiendas y todo el mundo va a tener la oportunidad de comprarlo porque de verdad que Media Molecule es uno de los mejores estudios de la industria. Yo creo que le ponen tanto cariño y tanto amor a los juegos que se notan estos títulos y por eso es que LittleBigPlanet 2 es mi número 5 en la lista de los mejores juegos del 2011. Bueno, mi gente, ahora ya entramos en el Top 4 y el primero de mi Top 4 en Mario Kart 7 para el DS. Este es de los mejores juegos portátiles de la historia, de juegos de carro. Yo creo que pocos juegos serán cerca a lo que para mí es casi perfección. En un juego de video, Mario Kart 7 es simplemente una obra maestra de Nintendo. Es de los mejores juegos que yo creo que hicieron para las consolas portátiles, para el DS y para el 3DS y eso. Este, de verdad que si nunca te doy la oportunidad de jugarlo, no tengo absolutamente nada malo que decir de este juego. Te lo digo, de mi juego favorito de la serie de Mario, o sea que si nunca lo jugaron tampoco, Mario Kart 7, mi juego número 4 de los mejores juegos del 2011. Bueno, mi gente, ahora vamos con el Top 3 de los 10 mejores juegos del año 2011. Recuerdan suscribirse y seguirme en las redes sociales, el gigano de 4-7, y comenten también, que no saben qué es lo que ustedes piensan. Pues mira, mi juego número 3 que lanzó en el 2011, el juego Batman Arkham City. Este juego revolucionó los juegos de superhéroes. Es, para mí, el mejor de la serie, de los juegos de Arkham, de Rocksteady. Y el mero hecho de que tú puedes arreglar los poquitos errores que tenía el primer juego, como las batallas repetitivas, con los boss battles, el mundo un poquito cerrado en el caso de Arkham Asylum. Arkham City te da la oportunidad de realmente explorarle el mapa. Es una experiencia mucho más duradera, con más variedad. Obviamente, estas pelas clásicas contra Killer Croc, contra Mr. Freeze, todo esto. Super nítida, esto es un clásico realmente. Y por eso mi número 3 de los mejores juegos que lanzaron en el año 2011. Bueno, mi gente, mi número 2 es un juego que a mí me sorprendió mucho cuando salió por su narrativa, visuales y obviamente su gameplay. Y estamos hablando de Gears of War 3, uno de los mejores exclusivos de Xbox que han lanzado su historia. El juego me encanta, lo que hicieron con Marcos y con su relación con los diferentes personajes, con todos sus compañeros, con Cole y eso. El gameplay estaba súper nítido, el multiplayer estaba brutal. Puedo jugar Horde y todas esas cosas en Gears of War. De verdad que fue una experiencia súper nítida. Todavía yo pienso que este es el mejor juego de la serie de Gears of War. Mucha gente le gusta mucho también el 2, a mí me encanta también este y el 1. Pero la realidad es que para mí este es el mejor juego de la serie de Gears of War. Simplemente una experiencia súper nítida. Y es un juego de esos que avejenta muy bien. Que si tú ahora tienes la oportunidad de jugarlo, como quieras te lo va a disfrutar. O sea, si quieres buscar las versiones que hay ahora para las consolas actuales, para el Xbox actual, o si lo consigues en PC y no lo has jugado, juegalo porque es una de las mejores experiencias de la serie de Gears of War. Bueno, mi gente, y para cerrar aquí mi lista de los 10 mejores juegos del 2011, tengo que irme obviamente con mi número 1. Y este juego es de mis juegos favoritos de los tiempos. Y estaba hablando de Uncharted 3 Drake's Exception. Uncharted, Naughty Dog, yo siempre lo he dicho y los que me llevan siguiendo mucho tiempo saben que yo siempre lo menciono, pero para mí Naughty Dog es el mejor desarrollador en la industria en estos momentos. Ellos, desde Jack and Daxter, Crash Bandicoot, Uncharted, The Last of Us, todos estos títulos que ellos han lanzado son totalmente impresionantes. Uncharted 3, mucha gente lo tiene detrás del 2, porque el 2 tiene yo creo que algunos momentos un poquito más memorables, como el tren, o sea, el principio del juego como tal en el tren y todo eso. Pero Uncharted 3 es otro de esos títulos que yo creo que mejoró la fórmula de lo que era Uncharted originalmente. El multiplayer estaba súper nítido, visualmente y en la narrativa es una cosa brutal. Es de lo mejor que han hecho en la serie. Y Norido yo creo que un estudio que con cada juego mejora y ellos siguen añadiendole, puliendo la experiencia de cada una de sus series. Y de verdad, Uncharted 3, para el 2011 para mí, por eso fue el mejor título lanzado este año. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, el Giga947, quiero que comenten, quiero que me digan su opinión, si están de acuerdo con la lista, si te faltó algún título que lanzó en ese año, si piensas que alguno de estos juegos es una basura o es el mejor de la historia. Quiero saber lo que piensas, voy a seguir tirando la lista antes de que termine el año de los 10 mejores títulos de cada año, o sea, que tengo un dependiente que por eso vengo con mi lista de los mejores juegos del 2012. Y luego voy a tener mi lista de los 10 mejores juegos del 2010 al 2019. Así que síganme, compartan y por supuesto comenten. Yo soy Iván Colón, el Giga, y seguimos hablando de gaming.